mensaje al mundo. Lo que está pasando aquí, en este Palacio de Justicia, es algo nunca visto. Es la manera que tiene el poder de decirle a cualquier periodista independiente, a cualquier periodista comprometido con los intereses de este pueblo, que no puede decir lo que el poder no quiere que se diga. Aquí han juzgado criminales, narcotraficantes, grandes ladrones y nunca se había visto un aparataje policial como el que se está viendo aquí. Aquí no solamente están evitando, prohibiendo que la gente entre, sino que en la audiencia pasada, quien les habla a ustedes siendo el imputado, tuvo que decir que sin el imputado no hay juicio para que me dejaran pasar. La gente que está aquí es gente decente, profesionales, gente que no es delincuente y sin embargo, cuando esto se llena de delincuentes, para eso está abierta la puerta. Entonces el mensaje es claro, es mandarle un mensaje de arte para que atemorizar a la gente, para que los pocos periodistas que se atreven a decir lo que ellos no quieren oír, cojan miedo. Conmigo, conmigo que se sepa, han utilizado hasta técnica de Hitler. Pusieron a circular una fotografía donde decían que a mí me habían dado 22 tiros. Eso circuló por el mundo y mi familia, mis hijos, la gente que me quiere en todas partes. Estamos preocupados. Si eso que está ocurriendo aquí, si a ellos lo que les interesa es que les provemos lo que, lo que, el compromiso que tienen ellos, con eso nosotros estamos listos para aprobárselo, para eso estamos aquí. Hemos venido dos veces aquí y ninguna de las dos veces ha venido la señora que me acusa, ni han venido sus abogados titulares. Entonces, yo no estoy corriendo, yo no me estoy negando aquí a probar lo que he dicho. Desde el principio le presentamos al procurador y a todo el ministerio público unos contratos. ¿Por qué no ven esos contratos a ver si son legales o no? No. El asunto fue acosarme, sacarme del programa, ir a acosarme donde mis empleadores, poner a circular todo ese paquete de basura para demoralizarme y también hacer esto que ustedes están viendo aquí, meter a un grupo de policías y ponerlo a reprimir y a evitar que la gente que tiene derecho aquí llegue. Ese tipo de señal es una muestra inequívoca, en primer lugar, de que quieren atemorizar a uno. En segundo lugar, de que no pueden sostener la acusación y como no la pueden sostener, entonces la idea es esta, meterme en una situación de terror para que yo salga corriendo. Pero como dice Juárez, es preferible morir de pie que vivir de rodillas. Yo no estoy hecho para vivir de rodillas. Lo que ha pasado hoy es que nosotros hemos dicho que no hay conciliación, que nosotros lo que queremos es probar nuestra verdad y que esa campaña que tienen ellos de que soy un difamador, que se sienten que vengan y la que me acusa y su hermano y su hermano y el protector de su hermano, que vengan y me den la cara a mí y el procurador general de la república y el presidente de la república, que vengan ahí y me vean en el banquillo de los acusados y ellos en el banquillo de los acusadores y que piensen quién debería estar en qué banco.